Con el propósito de fortalecer al personal en prevención contra la violencia a la mujer, no menos de 25 personas recibieron el taller denominado Cartas a Mujeres, con el apoyo de Gis, de la Cooperación Alemana y el Tercer Viceministerio de Gobernación. Este taller permite hacer una denuncia, digámoslo así, de forma escrita. Entonces, en el taller usted hace esta información y esto nos permite conocer de diferentes departamentos o municipios qué está viviendo la mujer en su actualidad. Hoy por hoy tenemos a los diferentes representantes de las dependencias que son encargados en temas de prevención contra la violencia contra la mujer y ellos son los que están ahora acudiendo a esta convocatoria que hicimos para poder conocer la metodología y ser agentes replicadores de este taller importante porque es vivencial y esto nos permite ser empáticos a esta situación que se vive actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!